¡Qué rollo resta! Otra vez un nuevo video para ustedes Chachi y mi compa Turita La video de Turita bien a gusto ¿Qué más? Al mero piquete al taco Vamos a hacer otro video en Cayenne Algo diferente pero con nuevas imágenes Está de maravilla Ahorita ¿Cómo vas? A gusto de más Gorrosa La mejor opinación a la verga La mejor opinación primo El sin gorra mira Pasa este a lanza Lleven la suya, lleven la suya Hey papá yo quiero una gorra de esa ¿Qué rollo? Sí, sí, sí Error Camiseta del Chapo ¡Pup! 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 ¡Papá! 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 Ya vamos a recargar ¡Pilas! ¡Battery on! Quiero que grabes este trago wey A ver pues ¡No lo hagas wey! ¡No lo hagas wey! ¡No lo hagas wey! ¡Muchas! 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 Muchas! ¡Muchas! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muchas! Esta es la única plazuela que está encerrada para los que no conocen el palo tirado se van a llevar una vista espectacular que buena casa que pasita de verga esa casa la acercaron en este caso no van a tener vista pasadillas de lance esos cercos los deben de pintar oye este llegó yo me he puesto abajo de la escalera que miedo que te levantes un ámbulo la rama un palo que estaba ahí atravesado este es el palo tirado a mí me dejan el rosa el elefante ya bajamos los kayaks ya estamos listos ¿qué traje de adentro a este? todo una botella sola ¿qué chachi? ¿me vas a dar eso o qué? pasame bueno si quieres me voy a dar dame ese sí es la mera mierda ese güey si es la mera mierda es la mera mierda es la mera mierda va a salir para acá a huevo se me va a mojar no por qué no se moja es que esto me lo calla nunca me he subido a esto ya güey es la misma mera pero te paniqueas ay 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 ¿qué dijo? no, 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 no está bien agarante está bien agarado está bien agarado está bien agarado en el segundo parque es lo que traía es el segundo parque es el segundo parque está bien agarado No se peleen, no se peleen, no se peleen. Que bárbaro. Yo agarre el que hierro así. Otro lugar de equipo ya era. No, ya aparece esa madre de Jurassic Park. Réctenlos en los kayaks, la neta también he pasado de lanza aquí con mi compa de coche de Rira. No se peleen, no se peleen. Baratos todo el santo día y a toda madre. Se la pasan una tarde agradable. Luego más agradable con puras Caguamitas Miller Lite patrocinadas por Tecate. Sabor Oficial. Las pandillas pudieron darme lo que mis padres a mi nunca me supieron brindar. Pura glicona. Ya hubo un video de kayak. Se van a decir otro video pero esta bien chingón. Esta es una aventura que... ufff. Otro pedo. ¡Ole! 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 Hay un incendio, hay un incendio! Bomberos, bomberos Repórtese bomberos Estas veces se quedaron atrás ¿Qué? ¿Cómo vienen? Me gusta, me gusta Me gusta Me gusta que vengo, muchachos ¡Vale, güey! ¡Una noche infinita! ¡No digas que te vas! ¡Hemos un lugar! ¡Cayak excursion! ¡Paremos el tiempo! ¡Oye! ¡Qué lejos de aquí, güey! ¡Fa chingomba! ¡Guache el palo de sira! ¡Qué lejos de aquí! ¡Guacho, güey! ¡Guacho, güey! ¡Guacho, güey! ¡Vamos a agarrarnos plátanos o sea! ¡Ahí estás! la vista esto es lo bonito de venir sin callar leves hicimos una parada técnica parada técnica qué agua tiene compadre es elegante aquí ya si esto está bondido ya ya ¿ya escalaste? ¿ya escalaste? ¿ya escalaste? mira a gusto está bien perrona el agua yo creo que aquí vamos a papear ahorita te vamos a enseñar lo que vamos a hacer no sé ¿dónde estamos? en los maripites favoritas si por ahí más o menos la corda ya está en los últimos mira unos atoncitos a continuación el chef el chef el video pasado aquí mi compa cubrita era el chef y bueno todo el tiempo va a ser el chef porque no sé cocinar hay una cuchara güey búscala pero sí una vez aquí está aquí está le ayudo primo yo también sé cocinar a esa madre agarre primo ajáles usted no yo le ayudo vamos a agarre le eche la mayonesa pues el estilo del bar el estilo del bar el estilo del bar mira no no es el último que lo eche ahí lo eche ahí lo eche ahí lo eche ahí la mayonesa pues tiene el caldo nomás la mayonesa que tanto le eche eche ese leto que ya sí es que es la clave esa echele todo echele todo echele todo echele todo echele todo debería de poner tu ensalada de atún ahí en la mano echele todo 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 con toda la mayonesa mediana sí mona así para no ser cochinero güey Que perro eres Ahí va, voy agarrando forma Ensalada de atún Es un chingo de leche, carnal Échale toda la mayonesa Échale más Ponla aquí, ponla, ponla Oye, querías agarrar la chiquita Querías agarrar la chiquita tú Oye Bueno, compas Mira, que chulada Este es lo mejor Este es lo mejor ¿Dónde venía mi mochila? Ponga una chiquita Mira Ya nos vamos, ya nos vamos Ya nos vamos A gusto Chachi ¿Qué llevas ahí? Total Se van a moler Todas veces se la tragan Vámonos Pariente Próxima parada Sinaloa de Leyva Quiero Quiero Paseaz Cu Parien Parien Dificultad Dificultad Dicultad Dicultad En las calles de la tierra y libertad Pachas de machina Esa es la que te lanzas Aguas, aguas! No, no, no No, no No, no No Compare se volteó Que buena volteada se pegó Ya llegamos A Sinaloa, le iba Ya llegamos, solo que yo no puedo Grabar Porque me volteé Saluditos En el like Y compartan el video